Hola, muy buen día, yo soy Beatriz. Hoy el mercado estuvo con un profundo movimiento bajista. Esta fue la apertura del mercado. Esto es un gráfico de 522 ticks del micro SP500 en un gráfico de Belas Gekinachi. Y bueno, aquí donde está señalada esta línea, apertura del mercado, vemos que todas las medias móviles están apuntando hacia abajo, el precio debajo de esas medias móviles. Y bueno, hice varias entradas. En esta oportunidad me arriesgué un poquito más para tomar un target mayor y también tomé un stop grande. Enseguida les muestro. Entonces mire, este fue el movimiento pronunciado hacia abajo que tuve en un inicio. El precio, aquí se paró como en este soporte, hizo como un falso quiebre hacia abajo, después hizo un retroceso hacia la media móvil de 200 para después de nuevo tomar su camino bajista. En este momento el precio, miren como está, está como en este rango, está oscilando entre el soporte que tenemos aquí señalado. Bien, ahora sí les voy a mostrar mis trades. Mire, hoy gané un poquito más que ayer, 16,84, tuve 8 operaciones realizadas el día de hoy, un 75% de aciertos, 6 consecutivas ganadas, 2 consecutivas perdidas, la ganancia más alta fue de 30,23 y la pérdida más alta fue de 26,02. Aquí puedes ver que hoy es 18 de enero y bueno, también puedes percatarte de que el riesgo-beneficio hoy también estuvo adecuado. Voy a mostrarte los trades realizados. Mira, esta es mi cuenta real, micro SP500, 8 operaciones y tuve 2 consecutivas perdidas, mira que esta es muy alta, en esta ocasión fue donde me arriesgué más, menos 26,02, pero también el target, me dejé, dejé esperar que el target subiera un poco más y estuvo mayor que el stop, 30,23 para un total de ganancia, en el día de hoy de 16,84. Bueno, otro día más que termino en ganancia, en mi cuenta real, de todas formas, mi cuenta al estar tan pequeña, no estoy operando todos los días en ella, simplemente cuando me siento más segura de que puedo conseguir el objetivo, o por lo menos puedo terminar en positivo. Esa es toda mi operación en el día de hoy, espero que todos tengan un excelente resto de día y hasta una nueva oportunidad. Bye, bye.